El guaje se nos va. Luego de 19 años en la élite del fútbol e innumerables goles, David Villa anunció que al final de la temporada con el Bicel Kobe de Japón colgará los chimpunes. Siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase que es prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y después de hablar con mi familia, con toda la gente que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso y obviamente con mí mismo he decidido que este es el momento perfecto. A lo largo de su carrera ha conseguido todos los títulos que cualquier jugador podría desear, entre ellos un Mundial, una Eurocopa y la Champions League. Por eso el asturiano no dudó en agradecer a cada club en el que dejó huella. Parte del éxito que haya tenido en mi carrera es de ellos porque ellos han puesto su granito de arena y han hecho que sea cada día mejor como futbolista y sobre todo como persona. Villa reconoció el gran papel que jugó su familia en su sueño de ser futbolista y les agradeció por todo su apoyo, pues sin ellos no habría conseguido todo lo que tiene en su carrera. Mi padre que doblaba horas en el trabajo para tener tiempo a llevarme al entrenamiento y a mi madre que me esperaba en casa para que cuando llegara tenía la comida preparada. A mis hijos por darme las fuerzas cada mañana de levantarme e ir a superarme a mí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!